... Sí, pues yo me motivaba mucho escuchando radio. y participaba en los concursos que ellos hacían y de repente me ganaba algún premio y tenía que ir a buscar el premio a los estudios de la radio. Entonces ahí me motivaba mucho más, me gustaba lo que hacían y todo el asunto. Bueno, al final logré integrarme a una radio, muy joven, siendo joven todavía, en el año 1968. En ese tiempo yo estaba en María Elena, oficina salitrera, y la empresa Anglo Lautaro, que administraba la compañía del Salitre, tenía ahí una radio emisora llamada COYA. En realidad eran tres radios, pero se denominaba la cadena de emisoras del Salitre, porque la radio COYA hacía de cabeza principal y a través de líneas se trasladaba la señal hacia Pedro de Valdía, donde había otro transmisor, para la radio Pampa. Y de María Elena a Tocopilla había otra línea. Mire, se dieron el trabajo de tirar líneas hacia Tocopilla para hacer funcionar la radio del toco de Tocopilla. Entonces esas tres formaban la cadena de emisoras del Salitre. Nosotros en María Elena transmitíamos ahí todo el día. En cambio la radio Pampa tenía dos horas para funcionar solamente en las mañanas, y la radio del toco igual, se descolgaban tipo 10 de la mañana hasta el mediodía. Y eso fue así por mucho tiempo, muchos años. Y ahí me integré al mundo mágico, como digo yo, de la radio, y que aún permanezco en ella. Posteriormente la empresa pasó a llamarse Sociedad Química y Minera de Chile, en los tiempos de Salvador Allende, se nacionalizó incluso la empresa. Y seguimos en la radio, que nos dieron más facilidad y todo el asunto. Y lamentablemente después, en el tiempo del golpe militar, ahí decidieron cerrar la radio. Así que íbamos sin trabajo ahí. Un tiempo cesante, por aquí y por allá, y ya instaurado el gobierno militar, se crearon municipalidades. Y se creó la municipalidad de María Elena. Y allí el primer alcalde designado fue un doctor, el doctor Gonzalo Pinto. Y él, con visión de comunicación, dijo, ¿y por qué la radio no puede funcionar? Y le pidió a la empresa que le pasara los estudios, estaban los equipos todavía ahí. Y nos empezó a llamar, yo estaba aquí en Antofagasta, me mandó a llamar a Oscar, si quisiera integrarme al personal municipal, para trabajar en la radio. Y como no había logrado insertarme acá en ninguna radio, me fui gustoso. Así que ahí estuve también bastante tiempo, hasta que llegó el momento de pensar en volver o recuperar la democracia. ¿Recuerdas en esa época? Sí, sí, sí. Entonces, ahí hubo dos postulantes a la presidencia. Don Patricio Elwin y Hernán Vigie. Y ahí la empresa, mirando la parte política, pensó en recuperar la radio. Pero esta vez, Radio Moderna compró equipos de frecuencia modulada, instaló radios o transmisores, aquí en Antofagasta, en Calama y en Tocopilla. Y fuimos la primera red de radio con señal vía, no sé cómo le llaman, que tiraban una señal y la captaban acá y la misma se transmitía acá. Tiene un nombre esa señal. Bueno, y la idea era que nosotros trabajáramos a favor de Vigie. Entonces, el gerente de esa época, de la empresa que ya se llamaba SQM, Soquimich, nos dijo, hicimos esta inversión, dijo, vamos a trabajar firme con nuestro candidato, pero le advierto que si no ganamos, esto se cierra. Y así fue. Y ahí quedamos otra vez en el aire, sin saber dónde ir. Me vine para Antofagasta, aquí fue complicado porque lamentablemente, y eso ha sido siempre, en las radio emisoras se paga muy poco. La gente con vocación trabaja en radio y tiene que tener otro trabajo aparte para poder subsistir. Bueno, y yo afortunadamente en esa época trabajaba en Subimich, después en la Municipalidad de Marielena y aquí ya no, lo que ofrecían no era conveniente. Yo no que tenía familia, en fin. Y gracias a los finiquitos me lograba sostener. hasta que al final ya no no llevaba qué hacer. Y un amigo periodista que tenía en Calama un día me llama y me dice ¿todavía estás sin trabajo? mira, me dijo, aquí en Calama hay una radio que pertenece a los sindicatos de Chuqui, la radio Carillon y necesitan y necesitan un locutor y yo te recomendé, yo soy amigo del dirigente que está a cargo de la radio. Ah, qué bueno, ya partí a Calama, pero con destino a la radio Carillon. Me entrevistó el director, ya me dijo, mañana mismo se va a trabajar, ah, qué bueno. Y le digo, bueno, pero ahora yo necesito saber cuánto voy a ganar. Me ofrecían lo mismo que acá. Y le digo, no, en ese caso me quedo en Antofagasta porque aquí tendría que arrendar, mandar dinero a los míos. No, no, no me conviene. Me dijo, mira, eso es lo que se paga en radio. Incluso yo te ofrecí un poco más, pero si no lo aceptas, bueno, de todas maneras, si te decides, el puesto es tuyo. Ya, pues sí que me devolví a la oficina de mi amigo y al verme me dijo, te fue mal. Quizás con qué semblante iba. Y sí, le dije, y le conté la historia. Entonces me dijo, sí, lamentablemente, me dijo, ese es el problema de todas las radios. Aquí la única radio que paga bien es la radio El Loa de Chucky Camata. Pero ahí yo no tengo ningún contacto. Pero ya que estás aquí, pégate un pique a Chucky, no pierdes nada. Por último, dejas tu currículum. Ah, buena idea. Así que me fue a dejar al paradero de autos que estaba en una plaza y me fui rumbo a Chucky. Y le digo al chofer, déjeme cerca de la radio. No, dejo, pasamos justo al frente. Así que me dejé ahí, hablé con la secretaria y dije, ¿y qué? Lo trae por acá, le digo, ando en busca de trabajo, en fin. Me dijo, le comento que aquí no hay vacantes, pero por lo menos si puedo hablar con el director, la directora, alguien que esté a cargo de la radio. Me dijo que el encargado de contrataciones, de personal, es el el gerente de comunicaciones de Codelco y él tiene la oficina arriba, muy lejos de acá. ¿Usted anda en vehículo? No, le digo, anda bien. Uy, ya, hijo, ya, y justo se para una camioneta, son las cosas del destino, yo después analizando y le comenta a la secretaria, oye, ¿hay algo para llevar para el jefe? Ah, mira, me dijo, esa camioneta va para allá. Oye, yo le dije ya al joven, yo ese tiempo era joven, al joven ahí que quiere hablar con el jefe. Ya, así que me fui con él, y en realidad quedaba lejos. Igual, pero el chofer me decía, ¿y qué anda usted? Ando en busca de trabajo, le digo, soy locutor, uya, hijo, no, no hay ninguna vacante acá, yo creo que no hay ninguna posibilidad, pero bueno, si usted quiere hablar con él, lo voy a dejar en la oficina. Cuento corto, la secretaria del jefe, ¿tiene audiencia usted, pidió la? No, le digo, yo sí, ni lo conozco, vengo por, porque, tengo que viajar hoy día, pero, a ver si me puede recibir. Me dijo, difícil, pero voy a intentarlo, voy a hablar con él, ya, y me recibió, así que, ahí conversando, así que usted, es locutor, sí, le dije yo, soy locutor, y ando en busca de trabajo, de otro asunto, y me dice, su voz me es familiar, usted hizo un programa en la radio Coya, la historia del rock, sí, le veo, hoy, yo era su editor, pues me dijo, no quise escuchar la radio a mí, antes de que la cortaran, hoy, qué buena radio, y por qué la cerraron, y le comentemos, me dijo, qué pena, yo, escuchaba su radio, mire, me dijo, en su escritorio hay un montón de papel, me dijo, todo esto son currículum, de gente que quiere venirse a trabajar a la radio, incluso hay gente de Santiago, pero no tengo vacantes, no tengo, en estos momentos, nada, me gustaría que usted se quedara conmigo, pero no, pero, tengo un proyecto, me dijo, que, si me lo aceptan, usted se viene conmigo, fuera de la radio, en Ló, acá, tenemos una joyita, que se llama Radio Cumbre, con música orquestada, dijo, música clásica, incluso, transmitimos óperas, y tenemos un locutor, contratado en Santiago, que tenemos que pagarle los pasajes, la estadía, un buen hotel, y su sueldo correspondiente, y tenemos que traerlo casi toda la semana, pero yo a veces necesito hacer algo durante los días de semana, y no tengo a nadie, entonces, la idea mía, es contratar un locutor, exclusivo para la Radio Cumbre, le reitero, si me aceptan el proyecto, usted se viene conmigo, así que déjele todos sus datos, donde lo podemos ubicar, a la secretaria, y esperemos que ocurra, así que le agradecido al asunto, y me despedí, esto fue más o menos, como el mes de septiembre, de, claro, más o menos, sí, y yo le digo, ¿cuánto tiempo más o menos pueden dar la respuesta? Un mes más, me dijo, en octubre estaríamos, ya con el visto bueno, ah, listo ya, pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, usted sabe que, en diciembre, son los gastos, extras, y, ya dije, yo voy a aceptar un trabajo, aquí en Antofagasta, hay una radio, que está interesada, en contar con mi servicio, y, y lo, lo llamé al director, y me dijo, ya pues el lunes, ven a trabajar, así que el lunes fui, incluso me hizo una prueba, de locución ahí, leer noticias, y todo eso, ya me dijo, está bien, ¿tú conoces una sala de control? Sí, le digo, todo el tiempo trabajando en radio, pero vamos a la sala de control, yo pensé que me iba a presentar, al operador, y me muestra un tornamesa, ¿sabes lo que es esto? Sí, pues es un tornamesa, y esto, un decks, esto, un reproductor de CD, y así, este, la consola, ya me dijo, entonces vas a tener que practicar acá, para que puedas hacer un turno, yo le digo, oye, pero, yo soy el auditor, sí me dijo, pero acá, trabajamos con grabaciones, tú vas a llegar a la radio, y mínimo vas a ocupar dos horas en grabaciones, y el resto tienes que trabajarlo acá en el control, entonces tengo que hacer dos trabajos, así, entonces son dos sueldos, no, pues me dijo, todo por lo que te ofrecí, ah, no, gracias, gracias por todo, y me fui, ese año pasé, un año complicado, año nuevo, y no había que ser, y un buen día, suena el teléfono, y era la secretaria del jefe de comunicaciones de Codelco, si Vicente López dice, véngase mañana mismo, le aceptaron el proyecto a nuestro director, así que al otro día estaba en Calama, en Chucky, y ahí me quedé, hasta que, cambiaron de gerente general de Codelco, y ese señor vino, a terreno en Calama, en Chucky, y decidió cerrar la radio, se las vendió a radio chilena de esa época, que después fue la radio, el cumbre que trabajaba yo, pasó a llamarse Aurora, y la radio es López, chilena, así que, ahí quedé sin trabajo nuevamente, y me vine para acá, y acá también estuve ahí, por varios meses ahí, gastándome el finiquito que me dieron en Chucky, y un día, sintonizando radios, escucho esta radio de la Universidad de Antofagasta, y era la misma línea de la radio cumbre, música orquesta clásica, y dije, voy a ir a ver qué pasa en la radio de la UBA, y llamé a la secretaria, y le consulté si me podía recibir al director, y me dijo, ¿cuál es el objetivo de su visita? Ando buscando trabajo, así que conversó con, en ese entonces estaba don Humberto Cortés, y me citó, así que un buen día, llegué acá, y me hizo una prueba, en la sala de locución, y me dijo, ya justo lo que andaba buscando, me dijo, se queda con nosotros, pero, a honorario, porque no podemos contratarlo, a honorario, en Chile, bueno, no es un problema, me quedó, y me quedé, y aquí cumplí, después 20 años de servicio, hasta que me jubilé, y aún sigo, trabajando, porque, mi visión de futuro, es como yo, le he comentado a todos, es mi vocación, es mi vida, sin la radio, yo, no sé qué haría, hace poco estuve, con licencia, y ahí, yo, me di cuenta, que, la radio, me mantiene vivo, la radio, es todo para mí, así que, no sé qué voy a hacer, cuando deje de, hacer radio, ojalá que, mantenga mis condiciones, vocales, especialmente, que es mi herramienta de trabajo, para que, para seguir, disfrutando, de lo que, me gusta, como lo reitero, este es un mundo, maravilloso para mí, siempre lo comento, el mundo, mágico, de la radio, eso es para mí. y, la radio, Gracias por ver el video